Y hoy Acapulco necesita de todas y todos y por ello me corresponde dar un mensaje de agradecimiento por su estadía y por su llegada a Acapulco, por desarrollar sus trabajos de esta sesión en Acapulco, por confiar en esta bella ciudad, que es una ciudad emblemática que ha dado mucho al mundo entero, al país por supuesto y que es fortaleza de nuestro estado de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.